40 integrantes de la comunidad de Dalcaue participaron durante diciembre en dos cursos gestionados por CERMAC. Técnicas de fabricación de artesanías en cuero y cestería y técnicas de reparación de embarcaciones y estructuras marítimas. Cada uno de los cursos tuvo una duración de 50 horas. Surgió de todas las integrantes, siempre teníamos las ganas de hacer artesanías, siempre enfocados de acuerdo a lo que vivimos acá en el área local. De ahí empezaron a surgir las ideas y de hacer algo diferente. Durante el taller, las alumnas trabajaron con tres tipos de hojas de plantas distintas. Quiscal, manila y junquillo. Aprendieron a elaborar piezas de cestería que luego podrán usar en sus casas, regalar o vender. Mucho valor porque el hecho de que tú aprendes a hacer cestería ya es un aporte para tu hogar. Ya al vender un trabajo vas a llevar algo a tu casa como mujer. Y lo otro es que estamos rescatando nuestra identidad como oscilotas, porque son técnicas antiguas que estaban medias perdidas. Muy interesante, hasta yo estoy aprendiendo. Así que es una muy buena iniciativa. Y ojalá sigan estos cursos así para la gente. Los participantes del taller de reparación de embarcaciones y estructuras marítimas aprendieron a identificar y comprender conceptos básicos, realizar cálculos, identificar los riesgos del empleo de materiales y dominar las técnicas básicas en el desarrollo de productos y reparaciones con fibra de vidrio y soldadura. Nosotros estamos enseñándoles a los chicos lo primero, lo básico, que es hoy día. Lo básico que aprenden a hacer arco, a soldar con soldadura 60-11 y después se le aplica el cordón de presentación un 70-18. Que ellos ya están en los primeros pasos tirando los cordones 60-11. Para mañana ya perfeccionarlo un poco más y ya que aprenden a hacer sus cosas solo ellos. CERMA ha cumplido, se portó con nosotros y yo creo que vamos a seguir trabajando en proyectos futuros. Esto no termina acá, esto va para ir viendo estas cosas. O sea, si nos cooperamos mutuamente podremos llegar muy lejos. Doy las gracias a la empresa por darles esta oportunidad a nosotros de poder capacitarnos en esto. Hoy día nosotros ya lo sentimos otras personas, más capacitadas en todo sentido. Solo abren muchas puertas.